Necesitamos un bello floreo para el manquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, Pachofendores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Y en cabina me acompaña mi colega de labores, Edgar Segura. Edgar, con los buenos días. Con los buenos días, Maritza. Envío un cordial saludo para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y a quienes en estos momentos se encuentran conectados con las diferentes plataformas virtuales. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gopco. Siempre con el hashtag Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Continuamos en el receso legislativo con los balances de los congresistas del periodo 2018-2019. Es turno para el senador Efraín Cepeda Sarabia del Partido Conservador, integrante de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Territoriales, quien entregó un positivo balance sobre la agenda legislativa que, según el líder costeño, Cepeda Sarabia, solo el compromiso y la abnegación logran avanzar las propuestas en el Congreso. Los proyectos del Gobierno Nacional fueron un poco sustanciosos, sí. Supuesto presupuesto, plan de desarrollo, ley de financiamiento, el tema de las TIC, muchas iniciativas legislativas como el aspecto de la fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría. Pero el Senado de la República ha cumplido votando los proyectos que nos ponen sobre la mesa, debatiéndolos y votándolos, porque ha habido arduos debates y de eso se trata. La actividad legislativa del Parlamento es para parlamentar y luego de debates hemos ido votando. Por ejemplo, las objeciones de la JEP nos hicieron perder tiempo durante seis semanas, pero se votaron y ya la Corte Constitucional tomó una decisión. De manera que sí, debates mucho incendios, pero aquí el Senado no lo ha rehuido, ni al debate ni a votar los proyectos, sean del Gobierno Nacional o sean de origen congresional. Hubo un debate franco sobre esos proyectos y pues el Congreso tomó también su determinación de cuáles proyectos acompañar y cuáles modificar. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Edgar y oyentes y desde la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, María del Rosario Guerra, senadora del Partido Centro Democrático, definió la actividad del Legislativo en cuanto a las leyes aprobadas y los alcances en beneficio de las comunidades más vulnerables. Un año positivo, es un año donde tuvimos la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, de la Ley de Financiamiento, del Presupuesto General de Regalías. Fue un año donde dimos debates importantes en materia política. Creo que el presidente Duque sacó adelante un paquete importante de su agenda legislativa y comienza a abrirse el espacio para consolidar una buena alianza de partidos que queremos fortalecer la democracia de las instituciones. Muy bien, yo he avanzado en mis proyectos de ley. El proyecto de ley de Guaduas, saqué adelante el proyecto de Panela, saqué el que fue ponente, el proyecto de ley de recertificación de municipios que fue ponente, saqué adelante como ponente el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto. O sea, que ha sido intenso, pero muy positivo. Por supuesto, ese proyecto ya por tiempo no alcanzó a venir a plenaria, me toca otra vez reincar el 20 de julio, porque se retenían ocho días entre comisión y plenaria y no los alcanzó, pero aquí seguimos sacando el proyecto de defensa de los pescadores a nivel nacional de los pescadores artesanales. El presidente Duque ha instaurado, que yo estoy de acuerdo, un nuevo modelo de relacionamiento con el Congreso de respeto y de dignidad. Voces del Senado En el Congreso de Colombia, donde todas las razas y comunidades tienen asiento, la indígena se destaca por tener dos curules que le otorga la Constitución Nacional con la circunscripción especial indígena. El senador Manuel Viterbo Pachulcán Chingal calificó el balance legislativo como positivo, ya que se aprobaron diferentes proyectos de ley encaminados al beneficio de las comunidades indígenas y sectores sociales en general. Sí, es un balance muy bueno, podría decir yo, porque hemos aprobado diferentes proyectos de ley que van en beneficio de nuestras... ... ... ... ... ... ... ...un nuevo segundo periodo con mayor preparación en todo lo que es el proceso legislativo. Destacó el proyecto de Álvaro Cuechoque que beneficia a la población estudiantil indígena y que funcionaba como crédito beca y desde ahora será beca condonable para los de la etnia de escasos recursos. Nosotros sacamos adelante el proyecto de Álvaro Cuechoque que es para beneficio de los estudiantes indígenas en el cual venían como crédito beca y ahora es beca condonable para los estudiantes de escasos recursos económicos como sus estudiantes indígenas. Y también se hizo proyecto de ley de cultura donde el Inti Rajmi que es un patrimonio cultural en la cual pues conserva nuestra tradición indígena, nuestros usos y costumbres y preserva nuestra cultura sobre todo de nuestros usos y costumbres. Agregó el congresista Manuel Viterbo que para bajar los índices de asesinatos y desplazamientos de las comunidades indígenas por el despojo de tierras, que a su vez genera violencia en estos territorios, se ha requerido a las distintas entidades estatales mayor colaboración y compromiso cargado de proyectos sociales. Hemos pedido el control político a las diferentes entidades de gobierno para que pongan cartas sobre este asunto porque no es posible de que los líderes sociales, los líderes comunitarios de nuestras comunidades indígenas sobre todo sean las que tengan que sufrir. El clamor de la violencia se puede decir porque la violencia no ha terminado a pesar de que hay un proceso de paz que se firmó pero que no se ha llevado a felices términos y por eso hay ahorita la incidencia de los grupos al margen de la ley y de ellos somos víctimas ahora por el perseguimiento y porque están matando a nuestros dirigentes. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos, desde aquí y con honor le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Como un año legislativo pésimo en materia de paz, a pesar de estar la implementación de los acuerdos y atravesando la época de posconflicto, lo calificó la senadora Victoria Sandino del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC y pidió a sus colegas congresistas el requerimiento de los acuerdos, al tiempo que dijo que reformas como la política y electoral hacen falta en el país. Hemos tenido muchas dificultades, creo yo, por lo menos en la plenaria y en el Senado de la República. Ha sido un año muy difícil, en primera medida porque no hubo ningún avance en materia de paz en lo que corresponde a la legislatura. Se supone que estamos en plena implementación de este acuerdo que nos costó tanto y que necesitamos ponerlo, pues que se cumpla, que se implemente. Y parte de esa responsabilidad corresponde a este Congreso de la República. No se tramitó, por ejemplo, a la reforma política y al régimen electoral, no se tramitó, no se garantizó de ninguna manera lo que tanto habíamos pedido como las mujeres a través de la paridad y la alternancia aquí para las elecciones. No se tramitó la reforma rural integral, que era fundamental y sigue siendo fundamental para los territorios. En concreto, sobre la paz no hubo absolutamente nada. Mire, decíamos nosotros en estos días que hemos presentado unas iniciativas a nivel de bancada. Iniciativas, por ejemplo, como el de las vías terciarias, el sistema penal diferencial para los cultivadores y cultivadoras. Y además, junto con la bancada alternativa, hemos presentado varios proyectos. Sin embargo, esos proyectos no han sido tramitados porque no hay la mayoría. No hay, acabó de aprobarse aquí, por ejemplo, la segunda vuelta para el Distrito Capital. Justo el Distrito Capital, la segunda vuelta. Y en ese sentido, pues, no es mucha opción la que tenemos a nivel de sacar normas o proyectos legislativos. Pero en cambio, sí hemos podido realizar una labor muy importante alrededor del control político al Estado, a la institucionalidad y también a la audiencia pública, para que la gente de los territorios, esa gente olvidada en Colombia y, sobre todo, en estos escenarios, pueda poner su voz en estos escenarios. Nosotros dijimos, en el momento en que nos posesionamos, que estas curules estaban a disposición de esas voces olvidadas y que nunca tienen voz acá. Pues eso lo hemos venido haciendo en audiencia alrededor del tema y control político, debate de control político alrededor de los asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como alrededor de la muerte sistemática, asesinatos sistemáticos de nuestros compañeros. Pero también hemos hecho audiencias sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Fue una gran tarea que hicimos toda la bancada aquí, en esta primera, en esta legislatura, pues, de este año, desde el mismo febrero que se abrieron las sesiones extraordinarias. Estuvimos haciendo debates de control, audiencias, haciendo proposiciones, junto con distintos sectores de la población, para lograr que ese Plan Nacional de Desarrollo volteara su mirada hacia la gente del común, la gente que no tiene nada. Asimismo, dijo la congresista Sandino, que a pesar que la nueva legislatura arranca en el marco de unas elecciones regionales, augura que el legislativo trabajará en favor de proyectos que beneficien a las clases más necesitadas, en sectores como la salud, vivienda, educación y pensión. Yo venía trabajando como por la Comisión Séptima, un proyecto lo tenemos listo prácticamente para erradicarlo, esperamos poderlo hacer, inicio de legislatura siguiente, sobre materia de pensión o proyecto de reforma pensional integral. Y también teníamos o tenemos varios proyectos, en mi caso, para la Comisión Séptima, en materia de salud, salud rural, en materia de salud sexual y reproductiva, para las mujeres y la juventud de las mujeres jóvenes en este país. Son varias iniciativas que tenemos listas a partir del 20 de julio próximo, con la esperanza de que las juntas directivas, tanto de las comisiones en las cuales estoy trabajando, como del Senado, de la República, del Congreso en general, pues trabajen más en materia de producir unas normas que de verdad puedan sacar iniciativas que les sirven a la gente, porque aquí se han venido aprobando de manera al pupitreo, mejor dicho, distintos proyectos que es de iniciativa del gobierno, de iniciativa de los partidos de gobierno. Pero nada que tenga que ver con alternativos o de oposición, como en nuestro caso. Finalmente expresó la congresista Sandino que la población de los Montes de María, de los departamentos de Bolívar y Sucre, tendrán el acompañamiento desde el legislativo para el seguimiento de la audiencia realizada en esta zona, sobre el tema de la adjudicación de tierras y plan de desarrollo con enfoque territorial. Tuvimos una audiencia justamente en el mes de marzo allá en los Montes de María. Ahorita apenas salgamos de aquí, yo tengo un viaje a final de mes nuevamente en los Montes de María para hablar con la gente, para poner, repito, para hacerle seguimiento a esa audiencia que hicimos en materia de adjudicación de tierras y de planes de desarrollo con enfoque territorial. Algo similar ocurre en Córdoba, con el agravante de la crisis humanitaria que hay en Córdoba. En Córdoba vienen asesinando líderes y lideresas de manera permanente y sistemática. Los paramilitares y los grupos armados que operan en esa zona se dan el lujo de desplazar la gente sin ningún tipo de respuesta institucional y continúan como si nada poniendo vidas los líderes y lideresas sociales. En el departamento de Córdoba realmente existe una crisis humanitaria además de la pobreza que ya tiene la gente de nuestra tierra. Voces del Senado Con el fin de observar el funcionamiento del Congreso Alemán y las normas que rigen para la conformación de los partidos políticos varios senadores colombianos se encuentran de intercambio político en Alemania Rodrigo Lara Restrepo del Partido Cambio Radical Santiago Valencia y María Rosario Guerra del Partido Centro Democrático quien a su vez habló con voces del Senado de lo que significa este viaje. Por la fundación Conran Adenahue un grupo de congresistas de todos los partidos políticos hemos estado en Berlín dialogando con miembros del Parlamento Alemán tanto de la Cámara Baja como del Parlamento Federal Igualmente hemos estado reunidos con expertos en temas de descentralización conociendo el modelo alemán, sus retos, sus dificultades, sus éxitos en el tema. Durante su visita tuvieron conversaciones con el secretario de Estado Marc Speck representante del Estado Federado de Renania del Norte de Westfalia ante el gobierno federal donde pudieron conocer la experiencia de la transición hacia un mayor desarrollo basado en la ciencia y la tecnología. Ha sido una experiencia enriquecedora organizada por la fundación y ha sido un momento también de compartir propuestas y hacer debates sobre temas de la vida nacional entre los diferentes congresistas presentes. Esgar y la gira la realizaron los senadores colombianos por invitación del gobierno alemán y tenían también como fin reforzar sus argumentos para defender en el Congreso los proyectos que han presentado y presentarán en los próximos periodos legislativos. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Con el numeral empresarios etiqueten, el senador Juan Luis Castro está invitando a todas las empresas para que entreguen la información pertinente y real de los ingredientes y contenidos de los productos que ellos comercializan. De acuerdo con el senador Juan Luis Castro del Partido Político Alianza Verde, el tipo de etiquetas que tenemos en Colombia no funciona, ya que el 66% del etiquetado en bebidas azucaradas está mintiendo. La obesidad y el sobrepeso a causa del azúcar son un problema que tenemos que combatir. Más de 23 millones de colombianos y colombianas se encuentran en sobrepeso y el 66% del etiquetado de las bebidas azucaradas nos está mintiendo. Si a usted le dicen que un producto contiene más cantidad de azúcar de la esperada por la información que contiene la etiqueta, usted lo consumiría. Y si además le dicen que tiene otro tipo de azúcar o componente que no es el que muestra la etiqueta del producto, seguiría confiando en este producto. Un estudio reciente de educar consumidores reveló al analizar 47 bebidas azucaradas comercializadas en el país en los años 2016, 2017 y 2018 que tienen más azúcares y aditivos que los que incluyen en el etiquetado. Según el senador Castro, quien es médico de profesión, en Colombia se necesita un etiquetado eficiente que todos los habitantes del país puedan entender con facilidad. E hizo un rápido ejemplo de lo que algunas bebidas contienen y no lo dicen. Por ejemplo, este producto en contenido de azúcar es 111.1% mayor a lo que dice el etiquetado. Este otro tiene 42.1% más contenido de azúcar del que indica su etiqueta. Y en este se encontraron casos de 100% menos a la información del etiquetado y otros de 124% mayor al etiquetado. Ahora hagamos el ejemplo con estos productos que por lo general son consumidos por niñas y niñas en todo Colombia. Ninguno cumple con la cantidad de azúcar ni cumple con el tipo de azúcar que dice su etiqueta. En conclusión, es gravísimo que ninguno de estos productos cumpla con lo que su etiquetado dice y los estemos consumiendo. En este momento, las etiquetas no sirven para nada. La gente no las entiende y además miente. ¿Quién está haciendo algo al respecto? ¿Dónde está la superintendencia de Industria y Comercio? El INVIMA, el Ministerio de Salud y específicamente el Viceministerio de Salud Pública. Según la encuesta de situación nutricional más reciente, la del 2018, la tasa de sobrepeso es de 65%, mientras que la de obesidad está en el 29% y en los últimos 10 años, ambos problemas han aumentado en tasas similares a la producción de bebidas azucaradas. Voces del Senado De familia de tradición política, reconocida en todo el país por el liderazgo de sus miembros. Hoy recibimos en los micrófonos de Voces del Senado al congresista Arturo Char del partido Cambio Radical quien nos contará no solo sobre su perfil político, sino además conoceremos más de su lado humano, como detalles de su hogar, gustos y hobbies. Y Edgar, le hago una pregunta. ¿Usted sabía que el senador Char es músico? Por supuesto, sé que le cantó a la paz. Además, es un deportista consumado y un fiel hincha del Junior de Barranquilla, como también amigo fiel y compañero de Mil Batallas Políticas. Escuchemos entonces en Voces del Senado el perfil del senador Arturo Char. Vivencias, anécdotas y el lado humano de los congresistas. Hoy en Perfiles. Dame el tono, dame el tono para cantarle a la paz. Dile que sea la paz, dile que sea la vida, Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida. ¿Cómo dice mi colombia? Dile que sea la paz, dile que sea la vida, Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida. Con los buenos días para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, del programa Voces del Senado, hemos invitado especialmente al senador Arturo Char. ¿Quién es el senador Arturo Char para los oyentes de Voces del Senado con los buenos días? Gracias por la invitación. Arturo Char es un barranquillero, amante del deporte, de la música, un hombre de familia y que de alguna manera ha incursionado en la política para representar a los intereses más nobles y legítimos de la ciudad de Barranquilla y por supuesto del departamento del Atlántico. ¿Cómo está conformado su hogar? Nosotros somos mi señora y cinco hijos. Tenemos cinco hijos, tres hombres y dos niñas y por supuesto la familia mía, que somos tres hermanos, de los cuales yo soy el menor de la familia Char-Char-Hoo. ¿De los cinco hijos que tiene, ¿quiénes se inclinan hacia la parte del arte, de la música o hay algunos inclinados también hacia la parte de la política? Sí, mi hijo mayor es un artista en la pintura, en las artes plásticas. No lo ha querido sacar a relucir, pero es una persona con una visión y con una creatividad tremenda. Mi hija menor, la más chiquita de todas, de nueve años, también es muy musical, muy alegre y de pronto en la política tengo el cuarto hijo mío que tiene 16 años y le gusta de alguna manera, no sé si la política, pero le gusta mucho la gente, lo veo muy suelto con la gente, se comunica mucho y es quien más de pronto me ha hecho preguntas sobre lo que es el Congreso y ese tipo de cosas. ¿Tiene la vena por parte del abuelo, del papá y de la abuela? Puede ser, vamos a esperar, vamos a esperar, pero sí tiene, lo que te digo, tiene ese ángel de comunicarse, de tratar a la gente. Bueno, el senador yo sé que es oriundo de descendencia libanés. Sí, mis abuelos son tanto de Siria como de Líbano, de allá vienen mis abuelos. Pero con asentamiento en Colombia y en Barranquilla, en la capital del Atlántico. Sí, ellos llegaron, al principio llegaron por Puerto Colombia y se asentaron en Córdoba, en Lorica, posteriormente de allí emigraron hacia Barranquilla. Mi papá nació en Lorica y mi mamá también. ¿Cómo ve usted la costa caribe colombiana, Barranquilla, por ejemplo? ¿Qué plato es el que más le gusta? Bueno, muchos, muchos. La comida costeña me encanta. Por ejemplo, el desayuno costeño me gusta mucho. Todo eso del guineo en Santa Marta le llaman callelle, en Córdoba le llaman cabeza de gato, que lo hacen con guineo verde, otro con plátano. Me gustan todos los chicharrones, las caribañolas. Me gusta una sopa que se hace con un frijolito que se llama el guandul, allá en el Atlántico. La sopa de guandul con carne ensalada. ¿Qué le sugiere a los oyentes de Voces del Senado? ¿Qué ciudad, qué país le sugiere que visiten? El Atlántico en general es muy bonito. Es un departamento pequeño, pero es muy fácil de recorrerlo. La gente es muy acogedora, muy cálida. El barranquillero es muy mamador de gallo, como decimos nosotros. Muy histriónico. Entonces, hay muchos sitios, por ejemplo, si van a Barranquilla tienen que ir a la tiendecita, a comerse allá los chicharroncitos. Hay que ir a un sitio que se llama La Cueva, que es un sitio emblemático donde se congregaban los intelectuales. Barranquilla también tiene muchas cosas que ofrecer, como su centro de convenciones, el malecón, que es un espectáculo. Ahora, finalmente, Barranquilla le ha dado la cara al río, entonces podemos caminar y observar el río y disfrutar, por ejemplo, de una cerveza o de una hamburguesa o un perro caliente. Eso es un espectáculo. Y que el desarrollo de Barranquilla definitivamente va hacia la cara del río, hacia el río. Sí, sí, sí. Hay mucha inversión que está hoy llegando hacia allá y eso le abre otras perspectivas, no solamente del punto de vista fluvial o de transporte, sino también del punto de vista cultural y del punto de vista gastronómico. ¿Esa vena musical suya es heredada exactamente de la costa caribe? Bueno, la vena musical nuestra es familiar porque tengo varios familiares, entre ellos mi tío Miguel que ha sido compositor, que ha sido cantante y el director de la organización radial olímpica. También hay otros primos de mi generación que pianistas profesionales, Barranquilla, en Cartagena, entonces hay una vena musical y por supuesto hacia el gusto afroantillano, digamos. No recuerdo ya cuántas canciones he grabado o cuántas canciones he compuesto, pero continuamente siempre estoy en el proceso de una canción que muchas veces la suspendo porque presentan cosas en una semana, dos semanas y de pronto la vuelvo y la retomo por allá en un avión, pero siempre estoy en la mitad de una canción. ¿Qué libro le recomienda a los oyentes de Voces del Senado? Depende, hay muchas cosas interesantes, hay novelas, de corte más espiritual pudiera ser el alquimista de Pablo Coelho. Bueno, ese son cubano, eso es lo que le gusta que esté presente en las canciones. Sí, la persona con la que trabajo que es de toda mi confianza y de todo mi gusto, él nació en Cuba pero vive en Barranquilla, por supuesto que allí se refleja mucho de la influencia cubana, acuérdate que la salsa ya dejó de ser cubana para ser de todos, es decir, la salsa, hay salsa colombiana, la salsa puertorriqueña, la salsa de Nueva York y allí la idea es ponerle nuestro propio condimento, ¿no? Bueno, un hombre del arte, de la música, ¿cómo es que está en esta parte política y cómo la ve, cómo visiona usted este país? A través de la música tú te conectas, primero tienes que conectarte contigo mismo y si no te conectas contigo mismo no te puedes conectar con los demás, entonces yo creo que al yo conectarme con mi corazón puedo transmitir de verdad lo que estoy cantando y lo que estoy sintiendo y yo creo que la política de alguna manera debería ser así y yo creo que de alguna manera si se puede llamar mi éxito que he tenido en política quiere decir que de pronto la gente cuando yo le hablo, no solamente cuando le canto, siente que yo le estoy hablando desde adentro de mí y entonces eso conjugado con el carácter, conjugado con la responsabilidad, conjugado con el hecho de pertenecer a una familia que hemos recibido muchas bendiciones, termina llevándome hacia participar en política sin haberme lo planteado o haberlo planificado. Siento que hay una credibilidad que se ha construido no solamente de parte mía sino también de mi hermano, lo que representó mi mamá, mi padre, entonces nos hemos venido convirtiendo en un referente para la región, sin duda. Es un hombre muy joven, ¿de qué se arrepiente? De nada, los errores son para uno aprender de ellos y uno tiene que saber asimilar los errores que uno comete o las cosas que uno odia. Todos los días uno comete errores, todos los días uno tiene que corregirlos e intentar cada día ser un poquito mejor. muchas gracias al senador Arturo Char por haber aceptado la invitación Gracias a ti por la invitación Tengo el amor de mi familia Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy Recuerden, si tienen alguna duda sugerencia, queja, reclamo o comentarios sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico Voces del Senado arroba senado punto go punto co Muchas gracias Maritza Muchas gracias Edgar y este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de quien les habla Maritza Pardo Rojas en la producción mi compañero Edgar Segura Romero y en el trabajo periodístico Luz Helena Salgado Muñoz Estefanía Lozano Bahamón Hernando León Banegas Mauricio Millán Correa Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado